El método de Harvard es uno de los métodos más importantes. Lo bueno de este método, el método de Harvard, es que realmente nos da una radiografía de la negociación. Consiste en siete elementos, también consiste en cuatro principios. Vamos a ver los siete elementos hoy. Les vamos a ir dando, para que ustedes vean cómo utilizar los siete elementos del método de Harvard para justamente lograr una buena radiografía, un buen entendimiento de la negociación, pero también que vean la empática y la historia persuasiva. Cómo nosotros hemos hecho la continuación de esto. Hemos hecho, bueno, Bárbaro, con esto es lo que yo entiendo y yo la comprendo, pero cómo sigue esto y cómo sigue. La mejor forma de ir a una negociación es tener tu proceso. No se olviden, el proceso es la clave. Todos tenemos que seguir una metodología y esa metodología es el proceso. El método de Harvard nos trae una metodología bien flexible, con los siete elementos. A diferencia de la empática y historia persuasiva, son siete pasos. Veamos los siete elementos para que entiendan. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros los ponemos, mucha gente no puede retener esto, así que les voy a pedir que me presten atención y si me presten atención, lo van a aprender para todo su vida. Así de simple. Nosotros hemos hecho, después de haberlo explicado unas 50.000 veces o 56.000 veces, yo me he dado cuenta que la mejor forma es que ustedes vean un embudo acá. Ven un embudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este embudo? Ustedes lo miran bien, lo que pasa en este embudo es van a tirar relación y va a haber comunicación, ¿no? Eso es lo que van a tirar acá. Y de ahí va a salir la posibilidad de que obtengas una alternativa o que te comprometas. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son, ponele, los más importantes son primero el interés. Entonces, nos basamos y tratamos de negociar en base a interés. De ahí, cuando yo tengo los intereses más o menos establecidos, de estos intereses, únicamente estas son mis opciones. Pues yo no puedo tener todos los intereses, cada interés una opción o dos opciones. No, de estos intereses, estas son mis opciones. Mis opciones son más limitadas, gracias a Dios, para poder ir centralizándome. Y de esas opciones, ¿cuáles son realmente legítimas? ¿Y cuáles son una fantasía que no voy a poder cumplir? ¿Cuántas veces les pasa que ustedes tienen muchas opciones, pero no son legítimas? Yo quiero que ponga una casa y mi opción es no pagar nada. Es no legítimo. No es legítimo, entonces, o mi opción es que el vendedor me dé crédito. No es legítimo. En ese caso, puede haber otro caso que sí se dé, que sí sea legítimo. Entonces, intereses, opciones y legitimidad. Esto es lo que vamos a analizar. ¿Dónde? En base a la relación y a la comunicación, yo qué tengo con la otra parte. Vamos a ir viendo cada uno de estos, pero acuérdense, la relación, nunca rompan la relación. Y esto es lo lindo de ver. La geografía, yo digo, ¿qué relación tengo con ellos? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me entiendo? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Yo tengo que entender eso. La comunicación, no rompas la comunicación. Siempre cuídala. Siempre fíjate de no estar haciendo, que no, me enojé con vos y golpeo la puerta. Me voy del grupo de WhatsApp. Tenemos que tener cuidado con eso. La comunicación, si, por ejemplo, yo estoy negociando con Camila, o estoy negociando con Carlos, y Carlos me dice algo que está mal, y que realmente me molesta, lo mejor es decir, mirá, Carlos, no estoy tan de acuerdo con esto, pero no rompo la comunicación. Digo, oh, Carlos, me decís eso, no hablo más con vos. Ahí, ¿qué estás haciendo? Estás arruinando a la comunicación, y pones en riesgo la relación. Entonces, cuando hablamos de la geografía, hablamos de esto, entender estos elementos, analizar la negociación. ¿Estás negociando con quién? ¿Con tu señora? ¿Con tu marido? ¿Con tu socio? ¿Con tu cliente? ¿Con tu proveedor? Analizá cómo esta relación va a ser a largo plazo. Hay relaciones que no tienen mucho futuro. Entonces, no nos va a interesar mucho. Hay otras que sí. Entonces, esos son los puntos que vas a analizar. Relaciones de comunicación. Vas a ver los intereses, opciones y legitimidad. Por acá va a venir todo esto. De los intereses vamos a tener menos opciones. De las opciones vamos a tener algunas que son legítimas. ¿Y de acá qué pasa? De acá, oh, me voy a la alternativa, que es el VATNA. Me voy y hago la alternativa. O me voy para allá. O me comprometo. Me voy al compromiso. Entonces, ahí tenés los siete elementos. Vamos a ir uno por uno. Pero, como gran idea, yo quiero que ustedes lo memoricen. ¿Para qué? Para que se den cuenta siempre, cuando estén en una negociación, pensando cuál es la relación, cómo es la comunicación, cuáles son mis intereses, cuáles son las opciones en base a los intereses, qué es legítimo, qué no es legítimo, qué alternativas tengo, qué tiempo voy a dedicar a trabajar en estas alternativas. ¿Me voy a comprometer o no? ¿Me conviene comprometerme? ¿Me conviene comprometerme o ir a la alternativa? Algunas de las dos voy a llevar. Entonces, vayamos primero a los intereses. Los intereses, muchas veces, para lograr entender los intereses de la contraparte, es el gran dilema. Al principio, yo tengo que interpretar, yo tengo que empezar a descubrir a la contraparte. Algo que les voy a recomendar, cuenten historias, storytelling. Storytelling es algo que, cuando uno empieza a charlar, cuando uno empieza a discutir con la contraparte, es cuando logramos que la contraparte, el héroe, como lo digo yo, yo le digo, nosotros le decimos el héroe porque es la persona más importante en la mesa, se va aflojando y te va a dar información. Nadie descubre la necesidad del otro o el problema del otro sin que el otro comparte información. ¿Y qué es lo que pasa, Héctor? ¿Qué es lo que pasa, Graciela, Fernando? ¿Qué es lo que pasa? ¿No te da miedo dar información cuando estás negociando? ¿No sentís como que estás dando, que si das información, te estás exponiendo? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué doy? ¿Qué no doy? Y ahí es donde empieza el gran dilema. Pero la storytelling, cuando vos contás una historia, lográs que el otro, el otro empiece a captar tus posiciones, tus intereses, qué es lo que te gusta. Y hay un mensaje por detrás de tu historia que hace que la persona pueda comprender tu necesidad y problema. El método de Harvard habla claramente de los intereses, ¿no? Y estamos todos de acuerdo. Importantísimo, los intereses. Pero pensemos algo. Después de 30 años de estar usándolo, yo te digo que es más fácil descubrir la necesidad de la contraparte. Es más fácil buscar, entender, buscar el qué, lo que es. Y de ahí identificar cuál es el problema sin preguntar un por qué. Mucho más fácil investigar en esa parte y de ahí movilizarme a entender cuáles son los intereses, ¿no? Y empezar a trabajar de eso. ¿Por qué yo busco la necesidad y el problema? El método de Harvard muy bien lo explicó de buscar ese interés. Ahora nos damos cuenta que hay una dificultad en eso. Pero si yo entiendo, presten atención, díganme quién, prendan la cámara, prendan la cámara. Si yo entiendo la necesidad y el problema, ¿qué es lo que es? Yo estoy entendiendo el dolor de la persona. Y gente, cuando ustedes comprendan el dolor de tu contraparte, vas a dominar la negociación. Vas a estar en el drive-in seat, en el asiento del conductor. Vas a poder agarrar y decir, bueno, esto, esto, vas a poder protagonizar, vas a poder dar cuenta, vas a poder justamente buscar el ganar-ganar y llevar adelante ese ganar-ganar. Pero hasta que uno no se da cuenta, porque la gente, vos podés tener un problema. No, podés tener un problema. Un problema que viene de una necesidad. Pero ese problema, esa necesidad, no te genera dolor. ¿Y cómo yo sé que lo querés solucionar? ¿Cómo lo vas a solucionar? Lo vas a solucionar porque es muy barato, realmente no te cuesta nada, no tenés ningún sacrificio, y solucionarlo es algo más. O lo vas a solucionar porque el dolor es muy grande. Y ese dolor genera que vos digas, me conviene invertir. Me conviene invertir tiempo, dinero, esto, lo otro. Entonces, ahí yo te digo, la gente, nosotros estamos motivados ¿por qué? Por placer y por dolor. Algo que nos da placer, vamos, lo queremos, o algo que nos da solucionar un problema, solucionar un dolor, también vamos a solucionar. Entonces, ahí es algo que nos motiva. Por eso, que nosotros siempre insistimos, el método de Javre es fantástico, me da una radiografía, pero más avanzado, al 2020, ya tenemos que empezar a darnos cuenta cómo yo utilizo esa información. ¿Cómo lo utilizo? Primero lo que voy a hacer es, voy a comprender. Voy y comprendo, quiero comprender, quiero comprender la necesidad y el problema de la persona. eso me identifica el dolor, que es lo que ellos hablan del interés. El método de Javre habla, negociar interés, no en posiciones, no en la posición del interés. ¿Por qué? Porque justamente, negociar con la persona, en obtener qué es lo que necesita, cuál es el problema, cuál es el dolor. fijémonos cómo podemos ayudar a generar mutuos beneficios. No en la posición, no en que yo dije, quiero que sea blanco. Y vos me decís, mira, yo te lo puedo dar negro, pero te doy 10 veces más la cantidad de producto. No, 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 yo dije blanco, ahora es blanco. No, dije, a ver, para, ¿puedo venderlo negro? Sí, es lo mismo. Blanco, negro es lo mismo. Y me está dando tres veces más, diez veces más producto. Bueno, voy por el negro. O sea, uno, uno, uno interpreta eso. Entonces, ahí está. Primero de todo, comprendan, comprendan, comprendan. No hay nada, no hay nada en toda negociación, en todos los métodos de negociación, todos los métodos, métodos de Wharton, métodos de, todos los métodos, todos, siempre, lo más importante es comprenda, comprender al otro, qué es lo dueli, qué genera que la otra persona tome acción a trabajar con vos, ¿no? De ahí vamos a planear. Siempre estén planeando. Planean la propuesta de ustedes. ¿Cuál es esa propuesta? Y pidan. Y piensen en pedir. Los grandes negociadores piensan en pedir y se dan cuenta cómo van a pedir. Pedir no es tan simple. Pedir no es hablar. Tengo que ver cómo. Y cuándo. Yo puedo errarle al cómo. O puedo errarle al cuándo. Y tengo que resetear. Tengo que empezar todo de nuevo. Hay que ser estratégico en esta planeación. Y cerrar. Voy a cerrar los resultados. El no arreglo escribiendo. Todo esto. Tienen un montón de videos acá. Suscríbete al canal de YouTube. Tienes más de 1.500 videos donde tenés todo este tipo de videos. Del empate y gestión de persuasión. Del método de Harvard. Método de Wharton. Método de Yale. Masterclass. Todo por ustedes. De los intereses. Vamos a las opciones. ¿Qué son las opciones? ¿Cuál es el gran problema acá? La gente confunde opciones con alternativas. Y vamos a desmistificarlo acá. La opción. ¿No es cierto? No podemos entender. Después de conocer y entender los intereses de cada una de las partes. Vamos a generar varias opciones de beneficio mutuo. Entonces yo veo todas las historias. Entonces empiezo a generar. Entonces analizar esas opciones. Y esas opciones yo las hablo. Yo estoy hablando con Héctor. Yo estoy hablando con Bruno. Y las discutimos esas opciones. Con Luis. Las discutimos y hablamos. ¿Cuáles son esas opciones para que ambos, para ver? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Y qué podemos hacer? Pero yo no discuto o no comparto lo que se llama alternativas. Es el BATNA. Ya lo vamos a ver más en detalle. Pero lo que tenemos que ver es hacer un brainstorming. Hacer un brainstorming. De cuáles son las mejores opciones que yo tengo para ayudarte en ese interés. Yo descubro, de acuerdo a tu necesidad y a tu problema. Yo descubro que acá hay una opción muy buena para darte. Entonces yo busco esa opción. Y claro, busco una opción que sea legítima también. Es una opción que vos me la aceptes. Pero también hay muchas veces, estratégicamente, que te voy a decir. Vos sabes que esa opción no es legítima. Anda y pedila. Es decir, ¿para qué? Justamente por eso. Porque no es legítima. Entonces quieres saber la reacción del otro. ¿O no? Necesitamos saber. Porque hay veces que el otro no nos dice. La gente, ¿qué es lo que te dice? Lo que no quiere. La gente se cierra a decirte lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene miedo de ser usado. Pero si generaste una buena confianza con empatía, no, te va a ser mucho más fácil. Pero ahí está. Ahí tenemos las opciones. Entonces, pensemos, acordémonos la gran diferencia de opciones versus alternativas. La opción es algo que yo lo hablo. Yo estoy con Oscar. Yo le hablo. Yo le cuento. Yo estoy con Alejandra. Le cuento. Le digo, mirá, Alejandra. Estas son las opciones que tenemos. Mirá, queremos hacer esto uno con otro. Yo solo discuto con ella. Pero no discuto mi alternativa. No me conviene mi alternativa. Si yo quiero que mi alternativa me dé poder, no me conviene discutirla. Para los que conocen, soy Pablo Linsuay. Fundador del Instituto de Negociación acá en Estados Unidos, en Pittsburgh. El autor del libro, Nunca temas negociar. Y más importante que las distintas universidades en las que he estudiado, es los clientes con los que estamos trabajando. Participado en más de 10.000 negociaciones. He ganado para mis clientes más de 500 millones de dólares. Todo lo digo para que ustedes vean que esto sirve en negociación. En esto es lo que hacemos todos los días, todo el día. Así que, prestemos atención. Porque el método de Harvard lo podés ver en muchos libros. Acá yo te estoy dando cómo quiero que vos pienses en la práctica. Un mentor, ¿qué hace el mentor? El mentor conecta la teoría con la práctica. Porque lo hemos visto tantas veces que a mí, yo uso mucho al método de Harvard para entender, para entender cómo estamos. Para entender cómo está mi equipo. Cómo está tu equipo. Si tú estás trabajando para tu empresa, yo te puedo decir, mirá, en relaciones estás bien en esto, en esto. En la comunicación, veo que estamos en esto. Se comunican acá, acá. O hay muchos tirantes. O en la comunicación siempre hay problema. O en la comunicación, lo único que se están comunicando es a través de abogados. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Muchas veces el abogado complica las cosas. Te conviene tratar de llegar a un momento en que puedas hablar y después que venga el abogado a que escriba bien cómo vamos a hacer el cierre. ¿No? Para que haga. Incluso hasta el abogado no le gusta ir y venir en las pequeñas cosas. Le interesa dar el marco central. Eso tenemos que estudiar. Entonces de ahí vamos a la alternativa. El tercer elemento donde nosotros sabemos que la negociación es si yo no llego a un acuerdo con vos y la posibilidad de resolver el conflicto con otra persona, con otra parte, es el BATNA, es el plan B. Todos tenemos que tener eso. Esto me ayuda muchísimo. Por eso, entender los elementos del método Harvard me da poder, me hace más inteligente, me hace saber, me hace tener más una estrategia. Entonces, yo entiendo el método de Harvard. Puedo establecer tácticas, puedo establecer estrategias y de ahí voy. Y de ahí voy hacia mi nueva forma, la nueva forma de negociar. ¿Cómo voy a hacer? Como yo les decía, la empática y la historia persuasiva. Primero comprendan, después planeen y después cierren. Pero no lo hagan a la inversa. Hay una clase que nosotros damos de storytelling donde muestro a Tom Hams en una interpretación que él hace de Walt Disney y es espectacular. Espectacular como comprende, planea y cierra. Una de las grandes Mary Poppins, una de las grandes negociaciones que se dio para Walt Disney. Pero por eso, sigamos en eso. Yo sé que tengo mis alternativas, que yo no las voy a decir. Yo tengo mi alternativa, yo no voy a hablar con Alicia, mi alternativa. Yo no voy a decir a César, César, esta es mi alternativa. ¿Por qué? Porque estoy, primero César va a decir que yo soy un agresivo. Va a decir, ¿qué le pasa a este que me viene y me dice la alternativa que tiene? ¿Qué sé yo? ¿Qué yo soy mejor? Es totalmente, nos vamos a poner como en una confrontación. Entonces, yo puedo decir, mira César, vos me estás ofreciendo el auto por 10.000, quería mostrarte. Entonces, ahí sí yo le estoy dando una información. Quería mostrarte que este auto lo tengo por 9.500 a dos cuadras de acá. Entonces, si vos no ves la posibilidad de cerrar, a mí me gusta más tu auto, yo sí me iría. sería como la última instancia antes de irme, porque después de eso yo no tengo más. Hay un sí, un no, y ya está. Entonces, pensá en eso, pensá en cómo trabajás con esa parte, cómo utilizás esa parte de que la alternativa es justamente algo que no lo decimos. Acuérdense, es el VATNA. Véanlo, hay como 6, 7 videos de VATNA en el canal nuestro, son fundamentales, nos da poder, nos da estrategia, nos da muchas tácticas, nos deja negociar a otro nivel cuando uno empieza a trabajar en esto. ¿No? Y aquí es lo que te digo, entendiendo todo esto, vas a poder jugar con la nueva fórmula. Nueva fórmula que le refiero es comprender, planear y cerrar. Siempre, la empatía y la historia de la persona ciudad, siempre estamos primero comprendiendo, segundo planeando, tercero cerrando. ¿No? Esos son los pasos, ese es el proceso. Hemos descubierto acá más de 2.300 entrevistas que hemos hecho distintos años sobre la empatía y cómo cuando la gente se focaliza en entender y lograr el resultado, le da ansiedad. Pero la gente que se focaliza en el proceso sigue, analiza y avanza. Entonces focalicemos en ese proceso, comprender. No te preocupes por el resultado, preocúpate por comprender. Porque a lo mejor Oscar y yo no cerremos el acuerdo, pero yo digo, Oscar, a nosotros no nos conviene esto, pero yo sí sé que vos podés hablar con Alejandra y Alejandra va a estar chocha, va a estar muy contenta en cerrar un acuerdo con ustedes. si uno entiende o comprender es clave para poder planear. ¿Cuál es el principal error que cometen los novatos? Los novatos, ellos empiezan acá, ellos no comprenden, ellos creen que lo que, ellos comprenden lo que está bien y está mal. Yo tengo que ir a preguntar primero, ir a investigar. investigo y en base a eso analizo, en base a eso trabajo, planear y cerrar. Entonces, del método vimos los tres elementos, vimos intereses, opciones, alternativas, vimos la diferencia entre las opciones y las alternativas. Vamos a ver lo que es legítimo. No todas las opciones que yo tenga van a ser legítimas. Hay algunas que son legítimas que van a ser una solución, pero otras que no. Otras que no van a ser legítimas, otras que van a decir no, yo no hago eso, no nos interesa, te estás yendo fuera. Entonces, siempre tenemos que ver que, por ejemplo, yo estoy tratando de comprar una propiedad en una ciudad nueva y tengo que ver cómo el código, tengo que legítimamente poner mi oferta y avanzar en eso. Si no lo hago bien, me voy a ver perjudicado. Entonces, veamos eso, analicemos esos filtros que hay para que una opción sea legítima, que ambos estemos de acuerdo que es importante, porque lo que no es legítimo no va a caminar y por ahí mucha gente se focaliza en eso y si no camina, no camina y somos dos para bailar el tango, o sea, que necesitas esas dos personas. De ahí voy a la relación, que lo hablamos recién, ¿cuál es uno de los grandes problemas? La gente que rompe la relación, la gente que no se da cuenta que la relación es clave, que tengo que mejorar, que tengo que hacer que la persona confíe a medida que va pasando el tiempo y quiero que la persona confíe, quiero que se sienta más cómoda y eso es lo que me va a ayudar a generar mejores acuerdos. Si yo no puedo hacer que la persona madure en eso, que nuestra relación se mantenga mejor, poder obtener con empatía, poder avanzar, poder comprender, poder servir, poder priorizar esa relación, sus intereses, mis intereses, poder entender las emociones, poder ver las opiniones de distintas cosas. Si yo no puedo avanzar con eso y bueno, si puedo perjudicar esto y no va a haber una confianza y esa confianza va a generar que se cierre. No me hace falta confianza para hacer un acuerdo, me hace falta compromiso, no nos hace falta mantener una relación extremadamente buena porque los divorcios, hay un montón de negociaciones que están esperando cerrar para no verse nunca más la cara. Pero hay una relación, aunque sea hostil, aunque sea de bronca, de resistencia, hay una relación hasta que se toma la decisión y se avanza. Y eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que respetar. Por eso, que nos ayuden muchísimo, nos ayuden muchísimo en la toma de acción tener esa relación, entender, saber, buscarla, para llegar a esa toma de acción, para llegar y ver y moverme rápido. Tengo que mover rápido. En la toma de acción, ¿por qué me gusta? Esto no es del método de Harvard, pero ¿por qué se los pongo? Porque no sirve de nada analizar mucho los siete elementos si no vas a tomar acción. Y a través de los años de haber trabajado, yo trabajé con Roger Fisher, hice un montón de cosas en la universidad, y si uno no sabe pedir, si uno no sabe tomar la iniciativa, si uno no empuja al cierre, o por lo menos en cuenta, hay mucha gente que son muy buenos hablando de la negociación, pero son muy malos negociando. Porque no saben, no tienen el tacto de imaginarse la propuesta que quiere el otro, de cómo pedirle, de cómo mostrar los resultados, de cómo ver ese arreglo. Tengo que tomar acción. La negociación es como la venta. Necesito eso. Necesito seguir empujando. Nunca se olviden. Si ustedes no encuentran, si hoy en día no tienen un proceso, ya saquen una foto a esto, saquen una foto ya y empiecen a trabajar en su proceso. El proceso es lo único que te va a hacer ser un mejor negociador. Que vos puedas sentarte ya mismo y digas, Alejandra, mira, vamos a negociar esto, y que vos inmediatamente cierres los ojos y digas, bueno, quiero comprender lo que está pasando en la calle, Pablo. Quiero ver cuál será la necesidad, por qué quiere hablar de esto, cuál será el problema de él. Primero, no me hace falta entender nada, lo único que quiero es, ah, bueno, enseguida, si estoy negociando enseguida, es fácil, yo no voy a poner, oh, bueno, ahora me voy a poner, qué sé yo, no, 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 larguen ahí, larguen en comprender necesidad del problema, en planear la propuesta, el pedir, y empiecen a entender con el método de Harvard, empiecen a entender, ah, bueno, bueno, bárbaro, cuál es la relación que yo tengo, cómo es la comunicación que yo tengo, la mantengo bien, la mantengo viva, lo respeto. Yo estoy haciendo un negocio muy grande con Alejandra, y es muy normal que, bueno, haya un evento, invitemos a la empresa de Alejandra, ¿por qué? Para, para conocernos más, para seguir avanzando, para seguir profundizando, ¿por qué? Porque estamos, y se hace, estamos continuamente buscando eso, quiero, quiero buscar esto, entonces uno, uno empieza a conocerlo más, uno empieza, y eso es lo que hacemos, ahí estamos invirtiendo en eso, pero hay muchas veces, no invertimos en comprender al otro, ¿qué es lo que hacemos? ¿Largamos desde acá? ¿Cuántos de ustedes han ido a una, a una negociación, y bueno, y ya, y largan de acá, largan de la propuesta? Decir, no, 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 porque mi jefe, se llama Ariel, mi jefe Ariel, ya me dio la propuesta, entonces no tengo que ir a comprender, aquí le calienta, si son clientes, ¿qué me calientan los clientes? Los clientes no sirven para nada, yo soy el importante, mi empresa, ¿quién me paga el sueldo? Mi jefe, bueno, hay mucha gente que desgraciadamente piensa así, y, y por eso, por eso los echan, por eso no sirven para negociar, para vender, ¿no? Tenemos que pensar exactamente lo contrario, yo tengo que pensar en el otro, tengo que comprender al otro, tengo que ver, entonces, si yo tengo una propuesta, ¿no? hermosa, que me dio mi jefe, mi jefe me la dio para que yo tenga algo, pues yo tengo que ir a aprender primero, ir a comprender, tengo que ir a ver la necesidad de ellos, tengo que ir a ver el problema que ellos tienen, y en base de, a eso le voy a dar, y le voy a explicar mi propuesta, no en base a lo que yo quiero, y ahí es cuando, cuando la gente empieza de acá, es cuando pierde, yo tengo que, yo tengo, cuando yo llego acá, yo hago una propuesta, en base a los dolores que escuché, y en base a la necesidad, y vos imagínate, si a mí viene Carolina y me dice, no, porque nosotros tenemos que hacer esto, porque la casa, este, queremos que haga otra casa, porque la casa ahora es chica, este, acabamos de tener, este, gemelos, entonces, teníamos, este, ahora nos queda chica la casa, y para, y para más, yo estoy trabajando, necesito una oficina en mi casa, así que, hemos pasado de una casa de cuatro dormitorios, necesitamos seis dormitorios, bárbaro, pero, ¿qué pasa si yo, lo único que hago es lo que me dijo mi jefe, esta casa de cinco dormitorios, lo que más te sirve, no, entonces, ella me dice, pero te acabo de decir, que mi problema es que no sé dormitorios, ¿entendés? y me estás, y me estás, entonces, si yo tengo una idea, ok, yo tengo una casa de cinco, bueno, presentá, presentá la opción, ¿hasta qué punto? ¿hasta cuándo será el día ideal para que a los mellizos los separes de la habitación? ¿Cuando tengan cinco años? ¿Cuando tengan diez años? Bárbaro, bárbaro, entonces, hasta los cinco años puede ser que tengas una casa más chica, que te sirva, sí, ok, bárbaro, entonces, ahí sí, te doy la propuesta que yo tengo, pues tengo que escuchar el problema, tengo que escuchar la necesidad, tengo que ver, tengo que conectar, si el dinero, si el dinero es algo que tenemos que ver, presupuesto, me va a servir y avanzo con eso, y ahí es donde voy, justamente a lograr el compromiso, ¿no? Logro, busco el compromiso, es lo que ellos hablan, el compromiso es lo que habla Harvard, decir, bueno, como si yo no llego al compromiso, me voy con la alternativa, ¿se acuerdan que veíamos la alternativa? Entonces, me voy ahí, me voy a buscar, que lo hace o no lo hace, es el momento de la promesa verbal, o escrita, eso se va a cumplir, y muchas veces, te va a ayudar, tener algo emborrador, porque la gente se siente más cómoda cuando ve eso, pero el emborrador de nuevo, esa propuesta, hacer el emborrador al frente de ellos, trabajar con ellos, pero por eso, es la gran importancia de ir viendo, todo es un proceso, que sigue el proceso gana, nunca, pero nunca fallemos, nunca cortemos la comunicación, la comunicación verbal, no verbal, la comunicación corporal, tenemos que, tenemos que siempre, incentivar, siempre ayudar, a que todos sigamos, y todos trabajemos, en eso, eso te va a dar muchísimo, hoy en día, aprendemos más de todo esto, de la comunicación, y, y darnos cuenta, de que mientras mantengas la comunicación, va a escuchar ofertas, y hay algo, hay algo que, ¿cuántas veces, porque mantuviste la comunicación, al último, se da el cierre, la mantuviste, seguiste, seguiste, pero al último, se da, al último, sí, bueno, cerremos, y voy a decir, wow, ni me la esperaba, ni me la esperaba, ¿pero por qué? Porque mantuviste esa comunicación, ¿no? Tenemos que estar, siempre reflexionando, siempre viendo, considerar, las ofertas, pero, mantengamos, abierta, no digamos, no, 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 si no haces esto, no, no nos charlamos más, si haces esto, si alguien te dice, sos un idiota, no digas, oh, bueno, ahora no hablo más con vos, no, decirle al revés, contame más, ¿por qué sentís eso? ¿por qué sentís que yo soy un idiota? Explícame más, contame más, ayúdame a entenderlo, no, ¿por qué esto? Ah, mira, entonces, y uno trabaja, de una forma, a que la persona pueda decir, y muchas veces se cambia, cambia la opinión, porque se dan cuenta, que uno está más allá, de, quién es realmente el idiota, es la persona que lo dijo, miren esto, página 181, yo creo que, todo esto va a ayudar, a que sigan progresando, este, no nos podemos, qué edad, tenemos que seguir desafiando, y cómo yo lo, cómo yo lo hago, les recomiendo, busquen el libro, está en Amazon, está en Amazon, el libro, el audiolibro, búsquenlo, pueden ir escuchando, escúchenlo dos o tres veces, tenemos que practicar, tenemos que ver, para resumir, los intereses con esto, en parte de la historia persuasiva, esta parte es la comunicación, relaciones e intereses, el comprender, vas a ver la comunicación, vas a ver la relación, y los intereses, después vas a tener acá, comprender, planear, son las opciones, la propuesta, la legitimidad, expediente, cuando yo pido, tanto, si no es legítimo, decir que no, y el cierre, compromiso, los compromisos, y las alternativas, en negociación, estamos trabajando, y utilicen, cuando descubren algo, utilicenlo, vayan y digan, bueno, voy a usar, estas opciones, y no, y bueno, me doy cuenta, que esta es mi alternativa, no le voy a decir, y la estudio, la analizo, y después la digo, después la trabajo, pero bueno, excelente, buenísimo, quería también comentarle, de nuevo, nosotros, el equipo nuestro puesto, algo muy bueno, sobre, cómo, cómo comprender, cómo ver esa unión, entre, 1980, cuando el método de Harvard, nace, nace de algo, que era decir, gente, nos estamos matando, la única forma de negociar, era, lo mío o nada, mi posición, y el que más, el que tiene más fuerza, aplasta, a darnos cuenta, de que el método de Harvard, viene, y la gente empieza a decir, bueno, tenemos, opciones de mutuo beneficio, yo, como, claro, la gente no es el problema, el problema es, lo que estamos negociando, yo y vos, me tengo que entender, hubo varios principios, y bueno, y hoy en día, cómo lo ponemos, en mente, cómo lo ponemos, a trabajar, no obtenemos, lo que queremos, obtenemos, lo que podemos explicar, y cómo, yo voy a llegar a eso, y no fijándome, en lo que yo quiero, sino, voy a llegar a eso, fijándome en el proceso, hoy en día, con internet, cambió todo el juego, en los últimos 10 años, toda la persuasión, ya cambió, yo, yo, estoy trabajando, con Patricia, y Patricia sabe, cinco de mis competidores, que están alrededor mío, a través de su teléfono, mucho más difícil, entender, pero por eso, miren, acá está, la primera parte, es comprender, yo siempre tengo, que estar comprendiendo, y comprendo, en base, a esos siete elementos, cómo los veo, cómo los veo, yo tengo esos siete elementos, mantengo una relación buena, con Patricia, estoy negociando, mantengo una relación buena, la comunicación, con Patricia, es muy buena, bárbaro, estamos manteniendo, voy a buscar intereses, voy a buscar algo, que sea legítimo, voy a buscar algo, buscar esas opciones, y qué es lo que es, es justamente, estoy buscando acá, comprender, mi comunicación, la relación, y los intereses, estoy buscando, cuál es la necesidad, y cuál es el problema de ella, estoy buscando, cuál es el dolor, si yo comunico, si yo sé el dolor, mi comunicación, va a ser mucho más fácil, si yo le hablo, al dolor de Patricia, ella va a reaccionar, o no, yo puedo tener un dolor, no puedo tener un dolor, porque quiero tener, una nueva computadora, pero, mi computadora, anda muy bien, no tengo problema, no tengo dolor, pero quiero una nueva, entonces, viene alguien, y me dice algo, sí, mira esta nueva máquina, sí, voy a escuchar, pero, es un problema, pero no tengo dolor, pero, qué pasa si se me rompe la máquina, no tengo computadora ahora, o pongamos un caso, ¿no? los teléfonos celulares, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Apple? Apple generó una necesidad, en cada uno de nosotros, y Apple nos hizo saber, de que nosotros ahora, podemos tener, los contactos, el GPS, música, el teléfono, la cámara de foto, los e-mails, los e-mails de la empresa, los videos, podemos tener un montón de cosas, todo en uno, ¿qué pasa? cuando perdés el teléfono, ¿qué pasa cuando alguien, te abre el teléfono? ¿qué pasa? o sea, ¿cómo, cómo es una necesidad, que ahora, es un problema, porque lo necesito sí o sí, eso lo descubrió, nos lo muestra Apple, entonces, acuérdense, primero, siempre, en toda negociación, si hay un proceso, el proceso es comprender, segundo, voy a planear, planear es, opciones, que la propuesta, den propuesta, pero den propuestas, en base a lo que el otro quiere, háblenle con el lenguaje del otro, no con lo que te dieron en la empresa, que tenés que ir a repetir, y vas a pedir, vas a pedir, salís a pedir, ¿pedir qué? pedir, la legitimidad se descubre ahí, porque si yo te digo algo, que no es legítimo, pero para vos legítimo, y vos querés, bueno, lo hacemos así o no, si los dos estamos de acuerdo en algo, si ponele, yo tengo, yo tengo este teléfono, ¿no? tengo este teléfono, y yo digo, mira, yo quiero por este teléfono, 11 mil dólares, y voy a decir, pero si el teléfono vale mil, ¿no? o 800 dólares, ¿por qué querés 11 mil dólares? ah, porque quiero, pero vos me decís, sí, si yo te los pago, pues yo tengo algo, dentro del teléfono, que te sirve a vos, entonces, ¿qué es legítimo? ahora vale 11 mil, porque hay algo más, entonces, no nos olvidemos nunca, tengo que pedir para ver, vos me decís, no, bueno, un teléfono, pero no, pero tiene algo que vos querés, entonces, sí lo hace, entonces, lo que es legítimo, va a estar, lo vamos a descubrir los dos, entre ambos, no tiene nada, entonces me decís, no, no es legítimo, no, yo no pago por eso, no hay nada que me interese, lo único que me interese es el teléfono, y borrar todos tus datos, vale, entonces, ay, saquenle foto de eso, planear, siempre estén planeando, interpreten esas partes, y cerrar, siempre tenemos que estar cerrando, ¿cómo vamos a estar cerrando? los compromisos, la alternativa, yo puedo llegar a un compromiso, o me voy con la alternativa, son los dos caminos que tengo, o no, entonces, el método de Harvard me ayuda a darme cuenta, si yo voy a llegar a ese compromiso, o me voy a ir, con mi alternativa, pero, antes de irme, lo más que me conviene es, mostrar los resultados al otro, mostrar las consecuencias, si no hay arreglo, escribir la victoria de él, lo que va a lograr, si él no cierra, de acá me voy a mi alternativa, y siempre tengo que estar estudiando, y trabajando en eso, ¿por qué? porque me conviene, toda negociación, tiene que llegar, a ese, tiene que llegar a ese punto, en que terminemos, y si no avanzamos en algo más, hemos visto el método de Harvard, cómo, el método de Harvard, hoy en día, cómo lo tenemos que utilizar, cómo tenemos que usar estos siete elementos, vamos a ver, los principios, más adelante, no te charlas, pero bueno, hoy en día, ¿qué es lo que te llevas? te llevas claramente, entender los siete elementos, le sacaste fotos, viste, sacaste los siete elementos, y ves cómo un proceso, cómo seguir un proceso, con la radiografía, el método de Harvard, seguí tu proceso, andá a comprender, planea y cerra, gente, un fuerte abrazo a todos,